Yo por ti saco la pistola Yo por ti solamente sacaría mi pistola No por otra como tú no hay solo llamar Yo por ti saco la pistola y no fumaría Marisola Porque estaría contigo a toda hora Yo te convertiría en mi señora Yo por ti saco la pistola y no fumaría Marisola Porque estaría contigo a toda hora Yo te convertiría en mi señora Para bajarte a buscar y llevarte a los lugares Que tú más quieras, a dedicar a la bellaquera Desde la escuela que tú eres mi nena Ella no quiere relaciones, ahora enrola, blones Conmigo se escapa, le dice las tensiones Quiere que la aparta en tu exposiciones Que siempre le dedique un par de canciones Y yo me enamoré de tu carita, de tu cuerpo, todo eso Y yo también te amame que por tus besos yo ando preso Sé que algunas veces yo te pienso y eso es en exceso Pero cuando yo estoy contigo me siento bien Yo por ti saco la pistola y no fumaría Marisola Porque estaría contigo a toda hora Yo te convertiría en mi señora Yo por ti saco la pistola y no fumaría Marisola Porque estaría contigo a toda hora Yo te convertiría en mi señora Yo saco la pistola solo por usted Y tú solamente estás para mí Mami dime si tú quieres y no vamos al VIP Yo le caigo, mami dime algo Ando con mis panas pensándote a diario Yo por ti me buscaría entero el salario Y si tú quieres nos vamos juntico del barrio A ti te gusta como yo te da Y te pasa a buscar de una nota de nada A ti te gusta que yo esté junto contigo Que fumemos los bandidos Te gustan como yo atrevido Sé que te gusta que yo te parta en cuatro patas Yo te lo daba siempre que tú a mí me llamabas Yo iba directo para tu cama Directo pa' tu cama Directo pa' tu cama Yelo suena, ey Desde el dono Pa' tu casa, pa' tu cama Este cram El que se pone la gorra para atrás Y en la cama te hace blan blani Ey Brrrr Gracias.